¡Yupi! ¡Bravo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! Hemos conseguido, nos hemos aprendido el fruto del espíritu completo. Ya hemos llegado al último día y nos hemos aprendido con el de hoy nueve versículos. Sois unos campeones. ¡Bravo! Os mando un montón de besos. Y además hoy es viernes, hoy es un día especial y en los viernes siempre hay que hacer cosas especiales. ¡Yupi! Así que venga, ¿eh? Preparad algo para el fin de semana. Los fines de semana, cosas especiales. Y hoy algo especial, aprendernos el último versículo relacionado con el fruto del espíritu. Así que vamos a abrir el regalo número nueve. ¿Vamos allá? Muy bien, muy bien. Vamos allá. Mira, ¿es esta caja tan grande? Anda, a ver, a ver, a ver. Anda, hay dos. Hay dos carteles. Mira, el primero pone templanza. Templanza. ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Yo poquito, poquito. Pero la templanza significa algo muy importante. Por eso está mejor explicado aquí el dominio propio. ¿Vale? El dominio propio es que Dios quiere que nos controlemos. ¿Vale? Imagínate, imagínate que estás en el recreo y viene alguien corriendo, corriendo, corriendo y te empuja. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres empujarle? ¿Tú quieres pegarle? ¿Tú quieres enfadarte con él? Pero ¿sabes qué dice Dios? Que cojas aire y que le digas, ¡eh, tranquilo! O que te vayas, que te alejes, que habises a un profe. Puedes hacer muchas más cosas que pelearte. ¿Vale? O imagínate que te empiezan a insultar y a gritar y lo que te apetece a ti es ponerte a gritar y responder porque han sido injustos, porque han venido insultados. Pero Dios dice que tengamos dominio propio y que el Espíritu nos lo da. Así que le decimos, Señor, ayúdame, 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 y yo no le digo cosas feas a nadie, ni cosas malas salgan por mi boca, ¿vale? Porque Dios quiere que nuestras palabras sean amables, agradables, buenas, siempre mostrando amor. No, ¿vale? No insultando ni peleándose con la gente. Quiere que tengamos dominio propio. Y para eso nos da algo muy especial, algo que vamos a aprender en el versículo, ¿vale? Así que, preparados, preparados. Uy, antes de aprender el versículo vamos a repasar. A ver, el fruto del Espíritu está formado por amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿vale? O dominio propio, que es lo mismo, ¿vale? Para que lo entendamos un poquito mejor. Y ahora, el versículo que vamos a aprender. El versículo que vamos a aprender es Dios no quiere que seamos cobardes, pero no se refiere para pelear, ¿eh? Se refiere para ser valientes, para ser amables, para decir, yo soy hija de Dios, ¿vale? Y ir así muy contenta porque soy la hija de Dios. O si hay una pelea para retirarme, esos son los valientes, no los que se meten en el medio, ¿vale? Dios quiere que seamos valientes para hacer el bien, ¿vale? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nos ha dado otras cosas, ¿vale? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Te lo sabes hasta ahí? Dios no quiere que seamos cobardes cuando vienen situaciones difíciles. Quiere que seamos fuertes y oremos mucho y hablemos con Él y le digamos, Señor, ayúdame, ¿vale? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Repite conmigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Vamos a repasar. Porque no ha dado espíritu de... Muy bien. Entonces, ¿qué nos ha dado? ¿Estás preparado para saber qué nos ha dado? Sino de poder, sí. De amor, sí. Dominio propio, sí. Dios te ha dado poder porque eres la hija del rey o el hijo del rey. Hijos de Dios, eso es maravilloso. Nos da poder para controlarnos, nos da poder para hacer el bien, nos da poder para hablar de Él, nos da poder para ayudar a otros, nos da poder para ser luz a los demás, ¿vale? También nos da amor, nos da amor para ayudar a todos, ¿vale? Y también nos da amor para que nos sintamos amados. Dios te quiere muchísimo. Eres súper especial para Dios y te cuida todos los días. Te da poder, te da amor y te da dominio propio. Te ayuda para que te controles, para que no le grites a tu madre cuando estás muy cabreado, ¿vale? Para que no tienes las cosas cuando te enfadas. Dios te puede ayudar para que tengas dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sino de poder, amor y dominio propio. ¿Lo dices conmigo? Sino de poder, amor y dominio propio. Más fuerte, más fuerte. Poder, amor y dominio propio. Vamos, barrito. De poder, amor y dominio propio. Muy bien, muy bien. Vale, luego lo volvemos a repasar. Y ahora vamos a... al juego de las fotos. ¿Os acordáis del niño y de la niña que salieron ayer? ¿Vale? Él tenía cara de pillo. ¿Vale? Y ella, esta cara de buena, 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 buena. Y ellos son... ¿Quién queréis saber primero? El chico, la chica... Los dos, venga. Ellos son nuestros queridos Tony y Noemi. Y les doy muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias y les echamos muchísimo de menos. Muchísimo, muchísimo. Estamos deseando verlos y abrazarlos. ¿A que sí? Todos. Desde aquí os mando un beso muy, muy, muy grande. Y muchísimas gracias por participar. ¿Vale? Hoy no voy a poner más fotos. Todos, porque acabamos esta serie. Acabamos la serie relacionada con el fruto del espíritu. Y el lunes va a haber sorpresas nuevas, algo nuevo. Así que el lunes todos muy atentos, muy atentos a ver qué va a salir. ¿Vale? Así que muy atentos, muy atentos. Pero antes de lanzar el reto, vamos a repasar. ¿Vale? Que me encanta repasar. Ya lo sabéis. Amor. Si yo digo amor, ¿os acordáis de algún versículo? Hacedlo todo con amor. Amor, muy bien. Gozo. Estad siempre gozosos. Bien. Paz. Apártate del mal y haz el bien. Búscala paz y síguela. Muy bien. La paciencia. A ver. Siempre humildes y amables. Pacientes y tolerantes. Unos con otros en amor. Bien. Amabilidad. Que tu amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Muy bien. Bondad. Hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Muy bien. De fe. Vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Y más sedumbre aprende de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Vale? Y el versículo de hoy es, a ver, ¿os acordáis un poquito? Porque no, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y está en un hermoso libro. La Biblia está formada por muchos libros. En Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, 1, 7. Segunda de Timoteo, 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y os felicito, os mando muchos besos por haber aprendido el fruto del Espíritu. Y deseo de corazón, de corazón, que el Señor os hable a vuestro corazón, os llenéis de Dios, habléis todos los días con Él, habléis todos los días la Biblia, todos los días un ratito, que sea un poquito, poquito, poquito. Cada día un poquito de la Biblia, porque Dios os va a hablar a todos, ¿vale? Y antes de despedirme, os mando muchos besos y os lanzo el reto. Dice el Señor, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué, 1, 9. Nominamos a la familia Gouzeiro Magnus. ¡Chao! 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 ¡Chao!